Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste de la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná. Al canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al 41 con la olímpica Ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez. Y gracias a Televiaducto a través del canal 17 que nos conecta con la provincia de los presidentes. Espallat, Moca. Al 1014 con todo Estados Unidos. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los hermanos dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a mis compañeros interesantes análisis locales, nacionales e internacionales. Todo lo que va a acontecer en este mundo globalizado. Y hoy tendremos en la entrevista central del Café Caliente al diputado Olmedo Cava Romano, diputado de la provincia Duarte, aspirante a la presidencia del PRM por este municipio. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología Onamed. Que nos dice que las condiciones de lluvia van a continuar debido a una vaguada que está cruzando toda la parte norte de la isla. Y también al arrastre del viento este-noreste que está provocando campos nubosos. Aquí en San Francisco de Macorís y todas las zonas aledañas amanecimos bajo lluvia. Se esperan chubascos dispersos, aguaceros y después del mediodía estas actividades se van a incrementar. Van a ser más frecuentes, sobre todo en las regiones del noreste, sureste, la cordillera central y setentrional. Para el jueves la vaguada se ha alejado un poco, pero va a continuar la lluvia por el incremento de los campos nubosos. Generando humedad, inestabilidad y va a producir aguaceros ocasionales. Va a haber deslizamiento de tierra, los suelos están saturados, inundaciones pueden aparecer repentinas en ríos y arroyos. La temperatura va a continuar agradable, fresca por las condiciones de la época que estamos viviendo y por el viento del este-noreste que está arrastrando esta temperatura. Recomienda a la costa atlántica, desde Manzanillo hasta Monte Cristi, desde Cahuengaño, la Altagracia, a todas las pequeñas, frágiles y medianas embarcaciones que hay oleaje fuerte, deben mantenerse en puerto. Los que están en la bahía de Samaná pueden navegar con precaución. En la costa caribeña pueden realizar sus actividades con la debida precaución en el perímetro costero y no alejarse mar adentro. En resumen, hay una vaguada que está incidiendo en la producción de campos nubosos, condiciones locales de chubascos, lluvias, dispersos y ocasionales, ráfagas de viento, temperaturas agradables frescas, oleajes anormales en los diferentes costas del país. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por hoy y también mañana. Busque su sombrilla y haga sus actividades bien abrigaditos. Bueno, gracias, Fulbo, por el informe del tiempo. Y la verdad que desde tempranas horas, en la madrugada, se sentían aguaceros en el chubasco. Sí, aguaceros fuertes. Aquí fueron aguaceros fuertes. Fuertes a moderados. A moderados. Y la verdad que los suelos están saturados y tenemos una cantidad de milímetros, es decir, de agua. Y qué pena que no tengamos los embarses necesarios para reutilizar esa agua. Mucha se pierde. Aquí en el municipio esto está provocando graves dificultades para que los camiones que recogen los residuos sólidos puedan llegar hasta el vertedero por las condiciones de inclemencia que se está dando en el tiempo, mucha humedad, camino bien malo, camino bien malo, dañando los camiones, en fin. Esta es una situación. Pero ya estamos listos con la voz de la mañana que nos tiene producción preparada para todos nosotros, que se titula Como en el Viejo Oeste. El Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís se ha convertido en el lugar ideal para dirimir conflictos, pero no necesariamente mediante el uso de los tribunales, sino mediante trompadas, patadas, alones de pelo e incluso puñaladas. Y es que en los últimos días hemos visto una sucesión de hechos violentos en los pasillos del Palacio de Justicia de esta ciudad que deben motivar la preocupación de las autoridades encargadas de la seguridad de esta importante institución. El día de ayer, dos familias se enfrascaron en una trifulca que se prolongó durante más de 10 minutos y que dejó como resultado varios golpeados y un herido de una puñalada. Visto lo sucedido, es más que evidente que la seguridad dentro del Palacio de Justicia no está garantizada y que éste podría convertirse en el lugar de encuentro para agredir ya sea a ofensores o a los ofendidos en cada caso. Se hace imperante que el sistema de seguridad del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís y los de todo el país sean dotados de mecanismos más efectivos que conlleven detectores de metales en las puertas de acceso al interior de los mismos. Además de esto, el cuerpo policial debe ser ampliado, entrenado y equipado para enfrentar posibles trifulcas sin la necesidad de armas de fuego. Si no se resuelve este mal a tiempo, tendremos en los pasillos del Palacio el viejo oeste salvaje donde las diferencias se resolvían a tiros limpios hasta la muerte. Sinceramente, Francis, que eso es lo que da es vergüenza. Eso es en el Palacio de Justicia donde se tiene que administrar justicia. Y me dicen que tú estabas ahí, Francis. Claro, yo estaba trabajando. Estuve justamente ahí donde se dieron muchas trompadas. Eso da vergüenza. A nosotros nos preocupa sobremanera la infraestructura de seguridad que ya se nos está yendo de las manos. Y pensar que en el Palacio de Justicia hay un control en la puerta que revisa constantemente la entrada de personas y sobre todo cuando hay casos penales. Cuando hay casos penales. Porque es la que más genera tensión y posibilidades que hayan. Porque fíjate, siempre los inculpados, los sindicados como autores o cómplices, nunca han cometido nada. Siempre son inocentes que lo están queriendo involucrar. Si tú te fijas, es la misma cantaleta a diario. Pero mientras tanto hay una familia que es la que reacciona frente a estos porque están doloridos, están dolidos por la pérdida de un ser querido. Ahora bien, si bien es cierto que la justicia es el escenario donde se deben dirimir de forma pacífica todos y cada uno de los conflictos que tenemos los seres humanos en la sociedad y en algún caso de la sociedad con el Estado o en algún caso del Estado con la sociedad y en estos casos de la sociedad con miembros de la sociedad. Porque esto es de orden público. Ataña al orden público. Pero Francia, ¿qué tan difícil es que se tenga ahí en la entrada controles que puedan revisar las no entradas de utensilios metálicos? Es que esto no es común. Es que no es común. Nunca había sucedido que internamente una persona haya utilizado un arma o algo punzante. Es frecuente que se den los puñetazos adentro. Sí. Eso indica una debilidad también en el sistema de seguridad interno. Claro. Pero no es tan frecuente que entren armas. Entonces, yo creo que eso no existe porque se supone que se toman las previsiones del lugar porque ahí estamos todos. Por ejemplo, los abogados corren la misma suerte. Corren la misma suerte. Los mismos policías, señores, yo vi que hicieron un intento múltiple los policías. Pero gracias a Dios, no se le ocurrió la brillante idea a uno de estos luchadores de jalarle la pistola a un policía mientras estaba tratando de desapartar. Ahora, estando de espalda, la pistola en el cinto pudo haber ocurrido lo peor. Pudo haber ocurrido lo peor. Es decir, que hay que dotar a la policía del sistema eléctrico, de las pistolas eléctricas, que le den un tallazo a estos peleadores. Ahora, Francis, todo eso refleja también la debilidad misma interna. Pero las mujeres fueron las que se vieron más activas. Pero, Francis, también esto revela la debilidad institucional por falta de recursos de lo que es la justicia dominicana. Pero, claro. Digo por falta de recursos porque hay evidencia que hace falta una seguridad interna más especializada y también en el exterior. También, porque si hay que restringir la cantidad de familiares, aunque dice que los casos se ventilan de forma pública, oral y contradictoria. Pero asunto de seguridad penal, ¿se pueden tomar restricciones? Mira, yo entiendo que el abogado tiene la primera etapa para señalarle a sus clientes y a los familiares el modo y comportamiento. Yo diría que vamos a tener que asumir el rol de control del grupo que yo represento. Es lo primero que hay que exigir. Yo diría que el abogado tiene un rol importante porque muchas veces hay abogados que dentro de su estrategia de defensa o su estrategia de acusación usan el odio usan mecanismo y de enfrentamiento y mantener distancia e incentivan ese odio. Lo he visto, lo he sentido y no somos ajenos a eso. Pero en definitiva, el orden de justicia y la carga moral que le ha ido cargando muchos casos hace que la gente desconfíe y crea en su interior que puede ir a resolver con lo que están vivos y están pretendiendo acusar a su familiar. Entonces, no es posible que exista un sistema de justicia en la República Dominicana y que los usuarios diriman sus diferencias y su falta de entendimiento de los procesos porque es más también ignorancia. Totalmente. Deben dejar que los jueces, los abogados, el Ministerio Público haga su trabajo porque la sociedad no se puede ir al lugar que todos confiamos donde se va a dirimir nuestro caso y que también por nuestras propias manos intentemos solucionar el caso. No es posible eso. Y a la justicia y esa estructura que representa a los jueces de este municipio y de todos los municipios de todo el país no es lugar para irnos a enfrentar. Hay que mantener la solemnidad, el respeto al recinto y vuelvo y repito a los jueces. Indudablemente que aquí en San Francisco de Macoría, en ese Palacio de Justicia han pasado muchos episodios. Tiene que ponerse ejemplo de control, de seguridad. Y deben ser sometidos. Porque han pasado muchos episodios tanto en la periferia como en la entrada, como adentro. Por el desorden, estas personas que se han identificado y que fueron visiblemente autores de estos hechos deben ser juzgados y recibir una real sanción cuestión de que sirva de escarmiento a los que vengan. Porque de una forma u otra se requiere quitar esa imagen del viejo oeste como dice la reflexión. Hay un contacto, Francis. Vamos a escucharlo. Muy buenos días. Buenos días. Buen día, hermano. Leo Tavea de aquí de Tenaris. Leo, buenos días. Leo, buenos días. Bendiciones para ustedes. Igual. En San Francisco y en Macorí que veo que a cada rato suceden casos que uno se queda pasmado. Porque demasiado problema en San Francisco y en Macorí y esa zona por ahí que nada más se trata de que mataron uno, que mataron dos. Y el país entero también mataron uno en Santiago. Yo anoche hablando con la esposa mía le dije a ella que eso ahí son los jueces los que tienen que recoger los unos por unos a toda esa gente y ponerle medidas de cohesión a todos. Porque eso no puede seguir sucediendo en la justicia, en un palacio de justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Es que no hay fuerza con los jueces o los fiscales. Los fiscales. Ellos tienen que salir a buscar a esa gente donde quiera que estén y someterlos a la acción de la justicia. Porque eso es un problema que ahí pudo también hasta los jueces pudieron salir muertos o los fiscales o los policías también. Eso no puede seguir sucediendo en el Tabasí que me van a correr. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Gracias a usted. Gracias a usted por la opinión. Precisamente. Esto trae como consecuencia, Francis, que la ciudadanía se ponga en alerta y también desconfíe casos ahí adentro. Yo entiendo. Porque el principal afectado es la sociedad. Es la sociedad. En ver que la institución que ha de representar los derechos fundamentales de la sociedad y donde se pueden resolver los conflictos. Vuelvo y repito de forma justa y pacífica la gente entienda que los familiares son enemigos. Si un familiar cometió un hecho o se ha visto involucrado en ese hecho hay que darle el tiempo que la investigación y el mismo inculpado defina cuál fue su participación. porque aquí hay que tener justicia. No podemos hacer que el recinto donde se imparte justicia sea un recinto donde nos dé temor al resto de los ciudadanos. Sanción para este grupo de peleadores mujeres y hombres. Eso no puede quedar así porque debe haber sanción para que sirva descarguimiento y que todo el que visite y busque justicia ya sea de un lado ya sea del otro respete el recinto y el trabajo que ahí se realiza. Preferiblemente debemos salvaguardar nuestro sistema de justicia y la imagen de nuestro edificio del Palacio de Justicia Ezequiel González de San Francisco de Manco. Así es no podemos seguir como en el viejo oeste necesitamos tener disciplina y respetar el ejercicio de la justicia. Así inicia en De Mañana. Manténgase ahí que en breve volvemos. Aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo Lentes Nuevo En este Año Nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es Año Nuevo y Lentes Nuevo traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí En este Año Nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo Esquina de Cruz frente al supermercado de gran porvenir óptica máxima visión Ya tenemos la solución para la inseguridad de su hogar dele un toque de elegancia a sus puertas y ventanas con los nuevos shooters olvídese de los hierros y barrotes que nos hacía parecer que estábamos tras las rejas ya no le temo a los ladrones yo me siento seguro con shooters caribe por un pueblo libre y soberano vuelve la semana de la independencia a supermercado palmares del veintitrés al veintisiete de febrero aprovecha vegetales a mitad de precio frutas carnes embutidos quesos panes y pastas alimenticias al costo además cristalería hogar y juguetes de nuestra importación con un treinta y cinco por ciento de descuento del veintitrés al veintisiete de febrero semana de la independencia en supermercado palmares martín y ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último chin el último es mío el último chin es mío ¿de quién fue la idea de hacer la habichuelas? mía fue la idea llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida en Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Aguarrandi somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light la número uno en calidad la suerte la suerte la suerte el verdor el sabor la belleza así es supermercado Almanzar tan nuestro como las guaranás gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana en este día lluvioso 21 de enero día de la patria mes de la patria mes del carnaval la bienvenida inmediata a nuestra querida compañera Raquel Ortega muy buenos días Raquel un placer como siempre saludarte también a Francis un placer y a ustedes también amables televidentes hoy es día de San Pedro Damián así acá todos los que llegan por hombre Pedro y Damián felicidades bendiciones en este día importantísimo día internacional de la lengua materna y ya está la música ahí nos indica que Vladimir Paolo está más que listo para las noticias buen día Bladi la música de la noticia muy buenos días Bladi de mañana hermanos del alma buenos días hola hermano qué tal qué lindo es tenerte tempranito con nosotros que bueno sí sí gracias a Dios bajo la lluvia caer así es y Francis y Francis a Dios las gracias presente hola Francis cómo estás bien y tú bendiciones para ti te vi ayer entre las trifulcas recogiendo la información Dios tiene que cuidarte y me va a ver y me va a ver Francis y me va a ver luego de eso lo que ocurrió conmigo también ajá sí sí hola Julio cómo estás hermano aquí estoy esperándote ahí vamos ahí vamos miren vamos entonces a prepararnos para las informaciones más adelante ya verán ustedes lo que me ocurrió también a mí en el palacio miren padres de trasplantados venezolanos se encadenan en hospital los padres de niños con trasplantes de se encadenaron ayer en el hospital para pedir medicamentos para sus hijos y evitar que rechacen los órganos donados caramba ahí está la situación por allá en ese hospital de Venezuela y vamos entonces a escuchar declaraciones adelante señores yo llevo días sin dormir porque ya mi hija no tiene el antirrechazo esa pastillita que mantiene con vida ese órgano y este en realidad yo quiero que reactiven los trasplantes y lleguenos antirrechazo para que podamos vivir y tener una vida normal como los demás caramba que difícil verdad esta situación en Venezuela y miren la misma nena como habla como se expresa miren en el ámbito nacional condenan a dirigente del PRM por difamación contra ministro Leonardo Faña fue condenado al pago de 500 mil pesos por difamación contra el ministro José Ramón Peralta así que ahí vamos vemos el momento en que se produce verdad el dictamen la sentencia y vamos a escuchar entonces las declaraciones adelante y lo condenan a pagar la suma de 500 mil pesos como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados para víctimas recogiendo el pedimento de que se destinen esos recursos a las instituciones de formación en el área agropecuaria que esto sirva para que los funcionados sepan que la honradez siempre saldrá a la luz el juez nos descargó porque nosotros ni difamamos ni injuríamos nosotros ganamos el juicio político el juicio jurídico desde el primer día que aquí se admitió que las empresas del ministro hacen negocio con el gobierno dominicano que es lo que está en discusión bueno ahí está señores miren el presidente dice no sabía que funcionario designado estaba preso se refiere al joven verdad que por allá fue designado en Baní nativo de Baní como viceministro de la juventud así que ahí están las informaciones y vamos a escuchar justamente las declaraciones del mandatario adelante escucharon a Danilo de Lequito a los periodistas yo no lo sabía este hombre está acusado de propinar de verdad golpes a su esposa y se encuentra por allá señores estaba preso ahí están las imágenes y el decreto del presidente esposa del derogado viceministro de la juventud niega maltrato esta mujer ahora lo defiende luego de que escuchemos sus declaraciones adelante tuvimos una discusión no es fuera de lo normal como cualquier pareja de 10 años como nosotros tenemos puede tener y nosotros acudimos donde la amiga porque fuimos en calidad de amiga de la magistrada Cecilia para buscar una orientación tú sabes con las situaciones que se le presentan a la pareja y eso pero no fue nada del otro mundo o sea yo en ningún momento tuve ninguna agresión mi esposo no me agredió ni en ese momento ni en ningún momento realmente la situación se trascasó o sea lo usaron para manipularon la situación para querer hacer los datos bueno ahí está esta mujer quien niega entonces se dice que manipularon la información para hacerle daño a ellos miren señores dos niñas mueren calcinadas ya entrando en el ámbito local regional en Samaná ahí vemos las imágenes de como quedó la vivienda y como quedaron los colchones de estas dos infantes que murieron calcinadas calcinadas dentro de esa vivienda en Samaná en Sánchez Samaná vemos el momento en que las autoridades competentes realizan el levantamiento de los cuerpos buscando evidencias de que provocó este siniestro que le cegó la vida a esas dos infantes repito que murieron calcinadas dentro de esa vivienda hay que determinar ahora investigar las causas reales del hecho y principalmente donde estaban los padres de esas dos niñas caramba que lamentable que triste esa información ahí está miren sobre lo ocurrido en el palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís había un ambiente ayer tenso en el palacio muchos conflictos pleito miren lo que ocurrió después entonces del pleito con nuestra persona cuando intentamos mirenlo ahí esa pregunta a ese señor acusado de violación y miren lo que no ay Dios mío por poco y si no es si ese hombre no conecta con ese trompón con ese golpe que nos tiró mirenlo de nuevo ese señor está acusado de violar una niña de 10 años mirenlo ahí le hicimos la pregunta el cuestionamiento y ahí está cuando nos conecta eso que es un gancho un yato Francis Fulvio ustedes que conocen de boxeo Jorge Luis de nuevo para que los muchachos puedan comprobarlo ahí creo que fue un gancho si un gancho verdad un gancho gracias a Dios que este hombre no logró en ningún momento propinarnos el golpe que nos lanzó el puñetazo porque imagínense ustedes entonces como nosotros hubiésemos reaccionado también nosotros hacemos un trabajo y le cuestionábamos en ese momento de que espera él de la justicia porque él en otras ocasiones ha dicho que es inocente ahí está y mirenlo ahí de nuevo señores increíble gracias a Dios que no logró conectarnos para tranquilidad nuestra ahí están las imágenes verdad sobre lo que fue el momento en que esto ocurrió en el día de ayer en el Palacio de Justicia y una vez más aquí en San Francisco de Macorís miren el procurador de la corte de apelación critica la seguridad policial en el Palacio de Justicia a propósito de esto a propósito de lo que ocurrió en el día de ayer en el Palacio de Justicia señores aquí en San Francisco de Macorís el pleito que ya ustedes presenciaron y que todo el mundo ha podido observar lo que ocurrió en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís que dice Amado José Rosa escuchemos es un problema de seguridad que tiene que resolverlo la policía el general Garavito tiene que llamar a su gente y decir mira acá que pasa como es posible que alguien entre por ahí con un puñal y provoque puñaladas a otro ciudadano pero es un problema de seguridad nunca lo ha habido ahora los que están hacen el trabajo en momentos normales lo importante es que cuando hay causas de ese tipo donde hay mucha afluencia de gente regularmente esas causas famosas refuercen la seguridad pero los que hay tienen las condiciones digamos para manejar el día a día ahora que es lo que yo que es lo que yo noto lo que yo noto es que a veces ellos como que se se descuidan lo hacen de manera automática me da la ganaria y eso hay que evitar eso hay que evitar hay gente que te ve entrando y se queda igualito mirando para otro lado y así no bueno ahí están las declaraciones del procurador de la corte de apelación Amado José Rosa al momento de que critica la poca vigilancia y la poca policía el poco personal policial que hay en el palacio de justicia miren una noticia verdad que ha conmovido a todos a un Francisco de Macorís ha sido colocada en la palestra pública ayer matan dos hombres a tiros en la calle 5 del sector hermanas Mirabal ahí vemos imágenes tanto de Odalio de Jesús Remigio de 33 años y del señor José Agustín Concepción de la Cruz de 44 años ambos ultimados a tiros ayer en la calle 5 del sector San Martín aquí en San Francisco de Macorís las causas de este hecho ya se está comenzando a esclarecer verdad han salido muchos comentarios vamos a escuchar parte entonces de lo que dicen sus familiares adelante Chelo mandó para los jardines a averiguar porque supuestamente tienen familia para allá los ladrones y mandan por el pino la noja ya yo no había visto a Chelo ayer yo nada más lo vi por la mañana hoy yo no lo he visto a Chelo porque salí para mi trabajo cuando hoy me dicen a mí que los ladrones entonces están a Chelo que iban en una motocicleta Chelo y Lelo y que iban a dar trabajo y los matan pero yo espero de la justicia y en Dios y en María Santísima que me agarren esos ladrones lo más posible que puedan porque esos ladroncitos son de los jardines porque de ahí es que sale toda la racha malo señores pues miren según la policía esto ocurrió de que luego del pasado fin de semana el pasado sábado el señor Udario de Jesús Remigio resultó bueno fue asaltado en su propia vivienda donde le llevaron dinero en efectivo un celular y fue entonces hasta el día de ayer que en compañía de su patrón el señor José Agustín Concepción ellos interceptaron entonces se comunicaron según los reportes con José Iván Betances Perdomo quien ha sido identificado como la persona que le sustrajo el celular el pasado fin de semana y con quien ellos se iban a juntar en la calle 5 en la casa de Ámbar Betances Perdomo hermana de José Iván para entregarle el celular entonces bueno pues en medio de una discusión por que le devolviera el celular intervino Ámbar Betances la hermana en medio de esta discusión acalorada entonces según la policía José Iván logró sacarle la pistola al señor José Agustín y con la misma pistola le disparó a ambos en medio de todo también resultó herida Ámbar Betances la hermana del victimario la cual se encuentra detenida aquí en el cuartel en San Francisco de Macorís repito según la policía José Iván Betances Perdomo residente en el sector Los Jardines ha sido identificado como la persona que disparó contra Udalio de Jesús Remigio y José Agustín Concepción dos hombres trabajadores aquí en San Francisco de Macorís miren reenvían la audiencia contra la demanda del alcalde bueno la demanda que tiene el alcalde Alex Díaz con el dirigente transportista y regidor Cristino Rodríguez Villa ahí está en el día de ayer fue reenviada vemos a Villa en el momento en que explicaba las raciones de este reenvío y ahí está reenviada la audiencia de la demanda del alcalde contra el regidor Cristino Rodríguez por difamación señores miren el dueño de ferretería se queja porque el ayuntamiento le prohíbe la construcción de una cisterna vamos a ver el conocido Philly es lo que dice propietario de la ferretería aquí en la avenida Libertad adelante la palabra a la alcaldía municipal de San Francisco de Macorín pero te voy a decir algo antes de yo construir esa cisterna aquí mandé al ingeniero a sacar los permisos del lugar para construir la cisterna el ingeniero vino con dos inspectores del ayuntamiento y me lo trajo aquí los inspectores chequearon la zona me dijeron que sí que la podía hacer ahí la cisterna luego le digo al ingeniero que vaya al ayuntamiento y saque el permiso del lugar el ingeniero viene y me trae el permiso correspondiente que dice que tengo derecho a hacer la cisterna y paga el dinero paga 3000 pesos véalo ahí por hacer el trabajo luego viene un caballero que se llama Polín de la gestión de Ale y viene y dice que no que esa cisterna no se puede hacer ahí que va a paralizar esa cisterna de mala manera entonces Ale dice que nosotros somos abusadores porque no nos dirigimos al ayuntamiento a hablar sobre ese tema y yo tengo mi permiso aquí bueno señores ahí está la situación en la escuela Julio Plata de la Rosa en Huiza sigue siendo lamentable terrible hay que declararle en estado de emergencia definitivamente ayer irrumpieron las docencias en esta escuela por el hedor y la contaminación que impera producto de un hoyo séptico señores terrible la situación de mi escuela Julio Plata de la Rosa en Huiza ahí está promesas vienen y promesas van y nada hasta el momento vamos a escuchar a Felicia Margarita Tavera la directora de este centro educativo Escuela Julio Plata de la Rosa en Huiza adelante si nosotros tenemos varios años con esta problemática unas filtraciones incansables y gracias a nuestro gobernador pudimos iniciar el año escolar un drenaje que cuando llueve no sé si ustedes se dieron cuenta las aguas que cayeron ahora fueron múltiples y nosotros estábamos a ahogarnos pero dentro de eso el problema fundamental de nosotros es el hoyo séptico que a medida de que está lloviendo tanto el hoyo séptico está rebozado entonces las heces fecales andan en el patio y los niños y los maestros y todo el personal de nuestro centro está expuesto a un brote nosotros le hacemos un llamado al ministro que ya que él vino aquí el 22 de septiembre para poder iniciar la docencia que tome carta en el asunto y que lo que él nos prometió que por favor venga en nuestro auxilio porque la verdad que es de una manera deprimente que estamos trabajando en nuestro centro increíble la situación de mi escuela Julio Plata de la Rosa ay Dios mío qué pena siento aquellos momentos dorados donde nosotros estudiamos allá y miren ahora qué pena ojalá y que lo más pronto posible llegue la reconstrucción de la escuela Julio Plata de la Rosa el agua el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua randilay ay exquisita el agua randilay señores bye bye compañeros del alma adiós a todo el nordeste por habernos sintonizado en esta sesión continúen en sintonía con nosotros Francis Fulvio Raquel regreso con ustedes Blady te quiere montar si te quiere montar Blady tiene que ir a Gordo Automall ve allá para que te pueda montar en una buena jipeta un buen carro el Gordo Automall te ofrece todas las marcas de carros y jipetas recién importadas Gordo Automall el líder que llegó para montarte en la máquina que está buscando ve y dale velocidad y llégate hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández a Gordo Automall y móntate bien montado llámalo al 809-294-3090 Gordo Automall bueno la verdad que las noticias y que bueno que no le conectaron ese ya ese ese golpe a Blady era un opercoop ese se llama opercoop yo no tengo mucha experiencia a mi me gusta más la paz la verdad es que un riesgo que pasamos que se hace hay que cuidarse si que se hace recurrente y precisamente estos jóvenes de la seguridad de los internos de la cárcel modelo de Vister Valle tienen un entrenamiento específicamente y usan armas solamente cuando están en estos procesos si te fijas ellos custodian en todo momento hasta ir al baño ese iba para el baño y por una pregunta que le hace el reportero nuestro querido Blady este intenta agredirlo porque es común que haber habiendo presenciado actos de violencia en el recinto este también quiso se motivó a seguir la línea mira eso es eso es eso es incorrecto un preso un procesado debe estar en constante vigilancia y sobre todo con distancia del resto de los ciudadanos que están ahí incluso cuando se va a dirigir hacia una de las salas desde la cárcel preventiva que está ahí debajo del palacio de justicia se toman las medidas de precaución pero así no se puede esto tiene que buscársele una una vía institucional y de empeño como dijo el procurador de la corte de apelación Amado José Rosa el general Garavito debe impartir instrucciones firmes apostar allí la seguridad que se requiera y la propia justicia hacerse valer de un sistema de seguridad propio con entrenamiento en los salones y los tipos de trifurca que ahí se dan bueno insisto del otro caso que ya se comentó bastante en la mañana requiere de sanción si y totalmente de acuerdo con el procurador Amado José Rosa de que hay que reforzar la seguridad hay hay detector de metal hay gente que te de una vez te supervisa las carteras a las mujeres y chequean a los hombres al momento de entrar así que hay que arreciar la seguridad en el palacio de justicia para que no vuelva a ser un escándalo y noticia como fue de pan caliente en todos los medios de comunicación a nivel nacional ayer hicieron fiesta con esa trifulca que se armó y que pena resultó la persona herida de armas blancas que no se vuelva a repetir que recibe la seguridad otra parte Raquel también da pena lo que pasó en Sánchez donde dos niñas murieron calcinadas en un incendio que ocurrió en su humilde hogar ahí en Sánchez donde estaban los padres que sucedió ahí es bueno saberlo porque los niños no es prudente dejarlo solo imagínense esta humilde de vivienda echada de zinc y niños solos hay dos niñas un riesgo están vulnerables a un cortocircuito quien sabe da bastante tristeza la crudeza del incidente donde dos niñas pierden la vida así es nosotros los padres los adultos debemos coger cabeza señores los niños no están en capacidad de tomar decisiones en momentos de riesgo pero ni en momentos felices así tomar decisiones responsables por eso es que son niños son vulnerables entonces no podemos dejarlo solo busquemos un adulto si tenemos que salir obligatoriamente rápido y dejémoslo al cuidado de alguien porque es que solo están en riesgo tener un hijo es mucha responsabilidad si por eso es que hay que pensarlo muy bien son muchos años de cuidado de protección y hasta después de adulto hay que seguir dándole supervisión a nuestros hijos entonces penoso esto que pena bueno ver también la situación que se dio en el sector hermana Mirabal esas dos personas que fallecieron en esas circunstancias que deben ser investigadas primero el atraco y luego que de repente reciben una llamada para devolverle los objetos robados eso está muy curioso muy raro normalmente cuando una persona encuentra ya cambiamos de tema cuando una persona encuentra un objeto robado cédulas celulares y demás entonces llama un medio de comunicación o busca alguna institución para hacer llegar esto pero no llama a la persona involucrada directamente se te perdió el celular yo lo encontré aquí y ve te estoy citando en tal esquina así no lo lleva a un medio de comunicación lo busca la vía de hacerlo de que él lo reciba pero ahí hay algo que no se ha dicho y que las autoridades están en todo su deber de investigar ahí están las estadísticas Raquel que no llegan a la policía de casos múltiples es más de un 40% de los casos que se dan que no llegan a la policía porque la gente no tiene confianza dice a qué yo voy para que me atraquen allá también qué yo hago entonces se toman el asunto así qué pena que hombres de trabajo se pierdan en una transacción de recuperar los objetos robados por los mismos matadores qué pena que la cultura del crimen se convierta en una cultura deportiva porque ya esto está llegando rayando en lo esto es intolerable es decir estar en el desastre de la seguridad señores en diciembre tú sabes que refleja eso arma de fuego en manos ilegales en manos de miles de gente lesividad eso refleja tranquilidad de acción de estos delincuentes que a diario salen a hacer esa actividad y ayer decidieron quitarle la vida y ponerse un punto más de la cantidad de gente que han matado así sin ni siquiera inmutarse porque cómo es posible que si hay una transacción si ustedes ya decidieron devolverlo o era con la intención premeditada de matarlo no era con la intención de matarlo hay otro asunto en el fondo en el trasfondo que no se ha dado con usted y que la policía tiene que investigar a profundidad la seguridad hay en contacto hay en contacto tú sabes que lo que yo quería significar y me disculpo un momentito en diciembre aquí hubo navidad segura y aquí hubo una batida donde se apreciaron todos esos delincuentes conocidos mírenlo ahí lo que yo dije es barrer y tirar la basura bajo la mesa irresponsable el mecanismo que utilizó la policía aquí ahora lo tenemos en la calle que han hecho ustedes y ustedes saben donde están tenemos un contacto y aquí hay un general vamos a recibir y él está recibiendo su salario buenos días buenos días responsable hola bien usted con quien hablamos molesto aquí habla con Ramón Vargas saludo señor Vargas como está Ramón está muy bien como va eso por allá por se nos vi no 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 aquí en en la urbanización sí ok doctor díganos díganos doctor campo fernández es la palabra sí va a variar un poquito el tema y es sobre una acción que que tomó el cívico me parece que ayer o el pie que hoy yo creo que lo estaban criticando pero creo que a la medida aquí en Caperuza con el asunto de Martiano que todo Martiano cogió para estas urbanizaciones alguien tenía que poner en cascabel al gato como dice eso está bien que lo sigan haciendo ahí en Caperuza cerca del play usted pasa por la mañana a los domingos y los sábados y se encuentran más de 150 y no se ve un dominicano lástima que yo no es porque pudieron ganar el preso porque era ilegal y tenía papeles creo que esto hay que ponerle un stop no importa de donde venga estamos de acuerdo con la medida muchísimas gracias doctor gracias a usted buenos días bueno y voy a apuntar algo sobre todo con el comentario anterior con respecto a esa esa transacción que se quiso dar de devolver los objetos robados y el finalizado resultó dos personas fallecidas aquí todo el mundo sabe en el país y en diferentes zonas cuando se roban motocicletas carros que tienen un sector y saben en qué zona ir a buscar y mediar y dar dinero por debajo para tratar de conseguir lo perdido entonces tiene que pagar doblemente por lo que es de usted porque no confían en la policía y que haga un trabajo serio y hay algunos policías entonces también que te dicen yo te ayudo a conseguirlo yo sé dónde están eso lo tiene fulano eso está allí dame tanto entonces eso no es nuevo y todo el mundo sabe esa bendita práctica muy mala práctica que se da aquí cuando se supone que si usted puso la querella normal de que le atracaron de que le robaron entonces la policía el ministerio público tiene que tratar de conseguir esto por las vías correspondientes vías legales el general actual del nordeste le hace el resultado fácil venir aquí a a a ejercer su función al punto que no tiene ningún tipo de consecuencia ni reclamo el que yo hago al señor Garavito por su ineficaz trayectoria en San Francisco de Macorís responsablemente yo ineficaz trayectoria en San Francisco de Macorís mientras tanto Francia el 70% de los homicidios se han reducido dice el general es una burla alian al drin al drin dice que se han reducido es decir que las calles están seguras yo prefiero leer la carta pastoral nosotros aquí estamos viviendo un estado prácticamente de sitio que así lo refleja también la carta pastoral que la situación de la delincuencia la inseguridad sigue fuerte en nuestro país lamentablemente ineficaz es la palabra que encuentro para el que dirige las fuerzas del orden público en San Francisco de Macorís en la región nordeste aquí mandan lo más fuerte qué pena bueno recordarles a ustedes óptica máxima visión no solo marca solo prestigio acá en San Francisco de Macorís en la calle Castillo esquina de la cruz ahí estamos 801-588-7675 óptica máxima visión bueno en el whatsapp nos escriben nuestros amables televidentes Top Cruz de Jovo Bonito nos escribe dice buenos días vuelvo a preguntarle de manera es que qué manera es que le vamos a pedir al gobierno que cumplan con los reclamos de los ciudadanos cuando tenemos un gobierno como Shakira Ciego Sordo Inmuda apoyo a las personas de Atabalero a los atabalerenses luchar sin cansarse hasta lograr el objetivo se refiere a la entrevista que tuvimos ayer anunciando la eucaristía que hoy a las 9 de la mañana van a ser atabalerenses justo en la entrada a la calle en la avenida de San Francisco Atenares justo en la entrada a Atabalero ahí habrá hoy una eucaristía como protesta para que le terminen la calle y le arreglen los 6 kilómetros que le hicieron y ya están deteriorados Arlington Peña desde Washington D.C. nos da los buenos días yo siempre activo y viéndoles desde temprano una pregunta residencial las mariposas confiable claro pero Arlington y la fiduciaria reserva es una institución muy reconocida porque es del banco de reserva y es un sistema o mecanismo legal que está siendo usado en la República Dominicana eso tiene valor así es bien Rosa o Rosanna López del Aguacate dice Francis no a la justicia que rastrería en el palacio está asombrada con esto Joaquina de la Reforma de Bajo Ayuna nos manda una taza de café muchas gracias Joaquina un abrazo Joaquina así es Glenny González desde Pimentel buen día Raquel bendiciones para todos que hoy sea un día cargado de muchas energías y sobre todo de Dios que los cuide de todo mal muchas gracias cerramos con Wilson Mancelino nos manda un audio que vamos a escuchar en lo adelante gracias a todos por escribirnos nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en de mañana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapatón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mil lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado Terran Porvenir óptica máxima visión Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con Dulce Carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último gin el último es mío el último gin es mío ¿de quién fue la idea de hacer la bichuela? mía fue la idea llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con Dulce Carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin Carnation Nestlé a gusto con la vida ahora en Alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con AlAhorro de Alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaber RD Alaber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un amor y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora y cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro ni banco representada y distribuida por Moparinsa si compras un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes por qué somos Gold's Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana Considera la justicia como el primer deber del hombre y el fundamento de la felicidad social eso sería lo ideal parte del decálogo duartiano que en este mes en cada momento recuerdo uno de sus pensamientos en el día después de todos estos eventos de injusticia de estos eventos que ha pasado Así es donde ha sido protagonizado en el escenario de justicia sobre todo Bueno a Daracuza recibo esta invitación del Instituto Agrario Dominicano nos están invitando a la prensa al acto de entrega de títulos definitivos de parcelas y solares a productores de los asentamientos campesinos AC-101 Aguacate y el AC-46 del Limón de Yuna municipio de Arenosa provincia Duarte con la presencia del excelentísimo señor presidente de la república licenciado Danilo Medina Sánchez hoy miércoles 21 de febrero 4 de la tarde en la entrada de la calle principal del distrito municipal del Aguacate la provincia de Arenosa Ojalá que llueva mucho Para que no vaya que se cancele Entrega de título definitivo ¿Tú te opones a eso? Yo conozco eso Yo conozco yo sé por qué se está haciendo y cómo se está haciendo A mí me gustaría que me expliquen que no lo entiendo cómo se dan títulos desde el Estado No, no, no que yo sé Y su mecanismo que tiene que someterse todos ciudadanos para poder obtener un título Francia están usando eso para campañas Todos los gobiernos lo han hecho ¿No? No, eso son programas y se promueven Y lo bonito que la mayoría de esas parcelas no se han pagado a sus dueños Bueno Hay tremendo lío en eso Sí, son expropiaciones irregulares Y dicen que parcelas y son un solarcito de casitas y cositas para estar engañando Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Mira Raquel Si tú te quieres montar Hay violencia desde el Estado Oye, si tú te quieres montar en una buena jipeta igual que Francis porque Francis tiene su jipeta Ve a Gordo Automol Gordo Automol te monta en el vehículo que tú andas buscando No importa el tipo la marca Gordo Automol lo tiene todo directamente recién importado Gordo Automol es la solución a lo que tú andas buscando Gordo Automol el líder que llegó para montarte Ve y dale velocidad y corre a la avenida Antonio Guzmán Fernández y montate en una jipeta en un carro en lo que tú desees montate en Gordo Automol en el teléfono 809-294-3090 Gordo Automol Y bueno yo siempre le recomiendo a las chicas que vistan bien vistan de Siana Siana donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Siana ahí encuentras todos los atuendos para cada ocasión es por casual formar todos estamos en la calle El Carmen esquina Papi Olivia ahí en el teléfono 809-588-23-920 95 recuerda Siana donde vestir a la moda cuesta menos ya llegó directamente desde Japón para quedarse aquí en el país los microorganismos eficaces ustedes tienen estas granjas que tienen malos olores y estas granjas de cerdo avícolas y ganaderas planta de tratamiento pozo séptico cisterna malolienta que están llenando todo el vecindario de malos olores los microorganismos eficaces le dan la solución y a usted productor que quiere producir con calidad que quiere producir con sanidad llame a usted Elías Vargas al 829-275-1120 y sea responsable desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente como amigable con el medio ambiente es Ozon Nature la clínica que trata de forma natural todas sus afecciones de salud el doctor José Tejada les espera en la avenida Antonio Germán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel módulo 29 donde se encuentra el centro de salud de forma natural para solucionar sus problemas allí aplicamos la terapia del dolor quisionología aplicada y Ozonoterapia ya sabe Ozon Nature con el teléfono 809-294-6426 aquí en San Francisco Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty también somos distribuidores exclusivos de Bionaturis Organic Skin Care ahí está el teléfono en pantalla 829-497-9091 encontrarás también todos los productos por supuesto para el cuidado de tu piel y todos nuestros servicios en la calle San Francisco entre José Reyes e Inberg acá en San Francisco de Macorís 809-244-0028 el número de la oficina también del centro para sus citas bueno agradecer a Rafael Díaz Juan Bosch que nos escribe en el whatsapp dice que hoy a partir de las 9 de la mañana estará en Duarte Arriba respaldando a los ciudadanos de Villa Duarte ya que las personas malintencionadas buscan desalojar a una comunidad de 25 años de fundada ahí está el mensaje de Rafael Díaz y Daracu se recibió a esta invitación que ustedes recibieron que se la envié compañeros es un simposio panel científico será realizado el sábado 24 el próximo sábado 24 sobre el tema de energía y control de la escala meso azul nano los temas que se trabajarán ahí será la perspectiva de investigación en baterías recargables también teoría cuántica de la secuenciación de ADN arena y proteínas otro de los temas sumamente importante eficiencia energética a partir de la catálisis en nanosensores de la era digital física computacional y aplicaciones de biología molecular perspectiva y desafíos y un panel sobre presente y futuro de la investigación y el posgrado de la UASA así que interesantísimo desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía será el próximo sábado este importante panel simposio para el científico tenemos otro mensaje en el UASA que queremos dar a CUSA el número que termina 6300 nos saluda dice que el asunto de los haitianos hay que prestarle mucha atención ya que están ocupando propiedades privadas y pueden adueñarse de ellas ahí está ojo con eso el número que termina lo único malo es la la fórmula mediatista y de parche porque aquí cuántos años tenemos nosotros advirtiendo de lo que iba a suceder y de lo que no podía suceder así es el número que termina en 9460 nos manda una postal de que ya amaneció muchas gracias con este mensaje Nelson Abreu manda también otra postal hermosa con esas flores espectaculares y ese corazón Nelson Abreu el siguiente mensaje de Nelson muy bien muchas gracias con este cerramos este bloque y damos paso de inmediato al tema central en el día de hoy hoy le corresponde la reflexión a nuestro querido Fulvio Ureña adelante de mañana gracias Raquel gracias Francis antes de entrar a mi tema central quiero compartir con ustedes una invitación que nos envió el diputado Almedo Cava que nos envió también la diputada Miledis Núñez que tienen el honor de invitarnos a todos a participar en el foro legislativo para el desarrollo de la provincia Duarte circuncrición 1 oye Francia hay que estar ahí en ese foro legislativo para la provincia Duarte todos los diputados de la provincia estarán presentes este sábado 24 de febrero a las 4 de la tarde en la Universidad Católica Nordestana UTNE sala de teatro auditorio sección de los arroyos San Francisco de Macorís por ahí estaremos con los diputados en este simposio en este foro legislativo para el desarrollo de la provincia Duarte gracias por esa invitación mi tema central viene dado a raíz de los nefastos nombramientos que ha dado el presidente Danilo Medina en los últimos días y la situación interna de las mafias que nos gobiernan a nosotros en la actualidad de diferentes direcciones y ministerios que lamentablemente no tienen control cada una está por ahí como si fuera cada funcionario como si fuera rey y señor de su territorio de su espacio no siguiendo una trayectoria a favor del pueblo dominicano resulta chocante decir que el presidente no sabe lo que está haciendo con referente a algunos nombramientos porque es el hombre más informado del país tiene todos los organismos de investigación y diríamos nosotros si este pueblo paga la policía si este pueblo paga la armada dominicana la fuerza aérea la marina de guerra si este pueblo paga el J2 el DICRIN el A1 el DNI si este pueblo paga los organismos de protección de la costa protección de la frontera sefrón si este pueblo paga todos esos organismos castrense que hay yo creo que el presidente tiene derecho a tener todas las informaciones y que de luego que la tiene a veces hasta de más entonces es contraproducente que teniendo todos estos organismos nosotros no tengamos controles de nuestras fronteras no tengamos controles de nuestras áreas marítimas y nuestro territorio nos hemos convertido en lo que es el almacén de la droga que se produce en Colombia en Venezuela en otros países de América del Sur lamentablemente nos tienen como trampolín para desde aquí distribuir a otras latitudes del mundo especialmente Estados Unidos Europa aún teniendo todas las informaciones ayer dijo que él no sabía lo que estaba pasando con el viceministro que él terminó de nombrar y fue un nombramiento efímero porque tuvo que echarle para atrás pero ese Bantroy Suazo que es presidente de la juventud en Baní y fue encargado también de alguna parte de la política del mismo Danilo Medina para la reelección también asistente personal de Wilton Guerrero Dumé pasando tres meses de de prisión preventiva por violencia de género estando en la cárcel es beneficiado con un nombramiento está pegado ese parece si que está bastante pegado pero que resulta con Andrés Bocio Fortuna el que fue nombrado cónsul en Anzapitre Haití Andrés Bocio Fortuna fue atrapado con 15 haitianos traficando haitianos 15 haitianos en su yipeta no otra gente no él en su yipeta y también acusado de falsificar documentos entregando documentos falsos y también vendiendo visa vendiendo visa y la justicia muy bien gracia las acusaciones muy bien gracia y nuevamente entonces lo ponen donde a él le gusta estar dice Francia al hombre le gusta bregar con los haitianos señores le gusta esto da esto da lástima esto da pena lo que está pasando en este país y se ve bien al lado del presidente levantando la mano que se premien a esta gente míralo ahí míralo ahí míralo ahí como lo mira ahí mismo pegadito son compadres un hombre acusado a ver señor le tengo pena a Danilo o no sé Danilo no sabe no no él dice que no sabe o ya debió rodar cabezas él dice que no sabe adiós el ministro de la presidencia oye mi frase el José Ramón Perata debió de ser primero que se puso a estar de sabroso a decir va a haber cambio va a haber cambio oye frase y tú crees que ellos no saben consultor jurídico también mira y tú crees que ellos no saben claro claro que saben pero un hombre que tiene un problema con la justicia con falsificación de documentos vendiendo visas traficando haitianos que lo agarran con los haitianos en la jipeta Francia este país da vergüenza que no me vengan a mí a decir que no saben porque es un grupo de gente que están ahí que lo paga el pueblo que ellos andan con el pecho muy de frente que en un país civilizado no debieran ni hablar no debieran ni estar cerca de lo que se llama un palacio un palacio nacional un palacio presidencial ni cerca en un país que se respete pero observemos el ministro de deporte el actual ministro de deporte Danilo Díaz él tuvo caso de estafa con personas que le compraron apartamentos en un proyecto que él tenía con una compañía que él tiene Embroida Visa la compañía y fue juzgado y la jueza lo condenó a que debía de pagar la indemnización de esas estafas a esas gentes y aparecieron más y todavía están apareciendo y el ministro de deporte ay no lo sabe tampoco lo sabe y el que estaba en Indotel también Castillo Sabiñón el mismo presidente Danilo Medina hablaba de una mafia de combustible de una mafia de hidrocarburos en su campaña y que iba a acabar con esa mafia sin embargo de la misma industria y comercio se emitieron resoluciones a favor de los importadores de gas licuado de petróleo y lo tuvo que pagar el pueblo más de 10 mil millones de pesos en 5 años que se cogieron los importadores por penalizaciones que le pusieron por resolución que no estaba en la ley por resolución del departamento de industria y comercio y lo premian o sea lo que parece es una dirección de mafia que nos están dirigiendo mafia donde quiera y así usted coge cada uno de los ministros y usted lo investiga y la mayoría de ellos están contaminados hasta los tuétanos o usted cree que el caso de Faña ayer fue furtuito Faña que presentó una querella contra las empresas de José Ramón Peralta porque son beneficiadas con la mayoría de las importaciones de los productos agrícolas de este país en deprimento de la producción nacional en deprimento de los productores nacionales que han diezmado la producción de ajo en Constanza que la han llevado a la más mínima expresión acabando con la producción nacional que han acabado con la producción de habichuel en San Juan 26 permisos en un solo día otorgado por el ministerio de agricultura a las empresas de José Ramón Peralta con todas las pruebas habidas y por haber entregada al ministerio de justicia y se despachan ayer condenando a Faña con 500 mil pesos a pagar 500 mil yo le doy otra interpretación y te puedo me permite si si como no como no tu tienes la experiencia jurídica yo le doy otra interpretación Faña fue el gran triunfador primero todo lo que dijo públicamente y acusó se encontró que este no cometía ninguna falta eso es lo que vamos a analizar ni una falta se le pudo probar en la comunicación que este realizara denunciando y poniendo en la opinión pública los actos de corrupción de este funcionario que se ha burlado al contrario debe darle vergüenza José Ramón que aún estando claro de que la justicia no encontró ni un caso en lo que presentara Faña que haya cometido difamación injuria ahora es una corriente de salvaguarda política de darle 500 mil pesos apenas porque se supone que se le causaría un daño mayor a una persona que tu le digas bueno los daños a resarcir civilmente son por 500 mil pesos eso es irrisorio por el caso que se está tratando y va a ser apelado y va a ganar porque es una especie de solución al tormento familiar y al tormento del gran funcionario para mi Faña fue el gran triunfador pero Francis porque no se le condena a nada es una es un ejemplo más y la libertad de expresión tiene que estar preservada de la forma mafiosa que nos están gobernando Mariano Germán ayer acusado por una familia presentada una querella por una familia de un jovencito dominicano que heredó 200 millones de euros de su padre francés y está viviendo y está viviendo en la miseria se lo quieren arrebatar en la miseria ha involucrado un hijo de Mariano Germán se constituyeron como abogados para administrarle esos dinero y no se lo quieren dar ahorita lo van a acusar ahorita lo van a acusar de difamación y injuria porque con los reyes no se pueden tocar esa nueva casta que hay que nos está gobernando que lo que parece es una mafia cualquiera entonces bajo esas condiciones no hay un estado de derecho que el pueblo pueda confiar no hay un estado de derecho que uno pueda decir se va a administrar justicia como es posible ah no hay dinero por el medio vamos a a tratar de de expropiarnos y acabar con esa familia eso es lo que estamos viviendo aquí en un viejo oeste que no se respetan las libertades vamos a escuchar un contacto muy buenos días buen día buenos días buenos días un abrazo un abrazo escuchando a ustedes da pena siempre llamo para un problema porque es que me molesta que está a través de ese país le gusta copiar todos los Estados Unidos sin acabar con la corrupción así es aquí cualquier funcionario público se mienta en cualquier problemita por pequeño que sea y de noticias se escuchan a lo de el denunciado pero yo veo que allá todos los que hacen es en el diario estos ratreos que allá son ratreos no son ni siquiera ser humanos perdón el término pero no se siente así de aquí porque uno ve tanta regla que hay en este país que todos los americanos andamos bien alineados sin embargo cuando llega ya uno se encuentra con esta paratoma estos problemas en el país que nadie resuelve muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por su comentario hoy hoy debieran de estar rodando cabeza de ministros por los por la situación de los nombramientos por lo que pasó ayer en la justicia por lo que está pasando si se aquí se gobernara como debiera gobernarse pero lamentablemente es una mafia en cada ministerio y no el ciudadano honesto no encuentra ni para donde coger ojalá ojalá que esto pueda cambiar y nos traiga a nosotros nuevas esperanzas de que todavía este país es vivible muchas gracias fulvio en el whatsapp nos escribe mercedes díaz mercedes díaz dice buenos días como están los tres aquí en la calle al final de la calle viven unos haitianos y no dice no descansamos no descargamos en qué sector de que ahí tengan hotel ahí los fines de semana es como una embajada todos se reúnen ahí y arman tremendo lío dice ella voceando calle dicen pero no dice el sector ella está escribiendo apúntanos eso mercedes bueno también nos escribe juana de la urbanización jennifer nos manda esta postal buenos días bendiciones para ti miriam cordero de hostos nos da los buenos días dice que es que danilo está como la canción de chakira ciego sordo y mudo ahí está miriam haciendo su aporte gracias manolo geraldino escribe buenos días dice que hay que felicitar a villa que es el único regidor que está defendiendo al pueblo y es el único que denuncia lo malo que pasa en el ayuntamiento de san francisco de macorís ahí está el comentario de villa y mercedes contesta dice que es en la urbanización toribio camino en la calle e al final denuncia la presencia de los haitianos que todos los fines de semana están y tienen esa zona como si fuese un hotel y dice ella que arma en dios ahí está la denuncia nos vamos a una pausa retornamos con el diputado Almedo Cava está con nosotros no se pierda la entrevista y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! La complicidad, el amor, hasta que llegó el último chin. El último es mío. ¡Ah, el último chin es mío! ¿De quién fue la idea de hacer la bichuela? Mía fue la idea. Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin. La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con Dulce Carnation. Prepara las tuyas, porque no es lo mismo sin Carnation. Nestlé, a gusto con la vida. Por un pueblo libre y soberano, vuelve la Semana de la Independencia a Supermercado Palmares. Del 23 al 27 de febrero, aprovecha. Aceites, arroces, enlatados, salsas, leches líquidas y en polvo, al costo. Cereales, sazonadores, jugos, refrescos, mantequillas y margarinas, al costo. Detergentes, desinfectantes, cremas dentales y corporales, al costo. Del 23 al 27 de febrero, Semana de la Independencia en Supermercado Palmares. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK 150, un motor motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando tú vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK 150, no compre burro ni banco. Representar y distribuir a por Moparinsa. Si compro un Kiwi, te lo garantizo yo que edite un palo. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra. Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Cenovi, 809-290-8931, 809-290-815. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al Café Caliente, la entrevista central. Siempre nos plaza recibir personalidades para comentar de temas que están en la palestra pública. En este caso, el Partido Revolucionario Moderno se apresta a realizar el próximo 18 de marzo, pues sus elecciones quieren elegir a sus hombres y mujeres los mejores para dirigir este importante partido de oposición en República Dominicana. El diputado Almedo Cava está con nosotros. Él aspira a presidente municipal en San Francisco Macorís. Buenos días, bendiciones. Qué bueno estar con usted. No, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Julio, Francis, Raquel, los amigos televidentes. Buenos días para todos. Así es. Tenerte aquí nos da la oportunidad de hacerte una pregunta, varias preguntas. Claro. El esquema político planteado por el PRM es de hacer una primaria interna y en la que tú estás... Claro. La proyección de Almedo, después que vino a hacer un trabajo como diputado, ahora a dirigir el partido. ¿Cuál es tu propósito? Mira, Francis, nosotros asumimos una gran responsabilidad cuando decidimos aspirar, ¿verdad? En el primer periodo que fuimos electos diputados, en el 2010. Pero eso fue ya en algo particular de mi candidatura. Nosotros hemos asumido una posición siempre ligada al viejo partido, ¿verdad? En cual nacimos y trabajamos aquí, incluso desde nuestro nacimiento, podríamos decir, desde la juventud, como dirigente estudiantil y después las diferentes posiciones que asumimos en el viejo partido. Y nosotros entendemos que somos de los forjadores de este PRM en la provincia de Duarte. Nosotros tenemos realmente una posición de presidente provincial del partido. Y hemos estado en la parte de conducir, que todo el partido trabajando en esa formación, en todos los municipios, distritos y todas las zonas, los municipios que tienen zonas, en el caso de San Francisco Macorís y la Villarriba, que tiene una parte. Nosotros hemos estado trabajando de día y noche en la formación del PRM. Mantenga la idea, vamos a permitir que pase con el cafecito caliente para entonar aquí el diálogo, porque van a haber algunas preguntas calientes. Sí, sí. No, ya le encanta el café, lo sabemos, lo puse como requisito. Además, este café tiene fama, que es muy bien. Es muy rico. Es famoso, rico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Salud. Salud. Que le aprovechen. Muchas gracias. Le preguntaba a Francis del propósito para su... ¿qué propósito tiene? Bueno... ¿Por qué lo municipal y no provincial? Bueno, nosotros realmente tenemos el cargo provincial. Por eso. Lo que sucede es que nosotros tenemos que realmente irnos a la realidad. El municipio de San Francisco de Macorís, dentro de la provincia, es la parte electoral más importante, porque es la capital de la provincia, donde está la mayor cantidad, ¿verdad? De la población. De habitantes. Así es. Estamos hablando prácticamente de más del 50% realmente de los habitantes que están aquí en el municipio. Bueno, aquí también en el caso de... Nosotros entendimos que en el caso de Siquio, que decidió realmente no apirar a una posición municipal, un cargo que él venía ostentando de hacía mucho tiempo, ¿verdad? Como de viejo partido y de nuevo partido, Siquio está optando por una candidatura nacional, una vicepresidencia nacional, en la cual nosotros estamos comprometidos y lo estamos apoyando. Ok. Igualmente que el compañero Franklin Romero. Entonces, en vista de que ya el compañero Siquio no iba a reputularse, no iba a apirar de nuevo, nosotros entendimos que aquí requiere realmente de un trabajo muy especial, salir a construir, es darle seguimiento al trabajo de Siquio modernizar el partido, hacer un trabajo con las estructuras, con las zonas de partido, con los barrios que componen nuestra gran ciudad, San Francisco Macorís. Y fruto de diferentes talleres que hicimos con nuestro dirigente, encuentro, compromiso, nosotros aceptamos ya en una asamblea, incluso el compañero Franklin Romero en su momento también tenía aspiraciones de dirigir el municipio, pero una gran asamblea que se hizo, por amplia votación se decidió que nosotros aspiráramos la presidencia y el compañero Franklin entonces está votando por una candidatura nacional y también podría estar también aspirando a una dirección provincial. O sea, nosotros estamos asumiendo un gran reto de salir realmente a poner a crecer nuestro partido aquí, en San Francisco Macorís, conectar el partido con la sociedad, con la fuerza viva, con los sectores sociales de San Francisco Macorís. Nuestro partido no puede estar ajeno a lo que es la realidad de nuestro barrio. Actualmente está desconectado. Bueno, no es que esté desconectado. Yo diría que ahora con esta etapa nueva del partido, recordemos que las autoridades del PRM realmente fueron asumidas en base a la posición que tenían el viejo partido. Ahora ya es una posición diferente. ¿Por qué no le dicen las siglas? El viejo partido. Como si fuera doloroso recordarlo. Bueno, del PRD, yo no tengo problema en decirlo, me merecen todo el respeto y además es un partido que nosotros venimos de ahí, ¿verdad que sí? Sí, pero yo creo que hay que concentrarse ya en lo que realmente el pasado es pasado. Tenemos que concentrarnos realmente en lo que viene, en lo que representa el futuro del país. Diputado, ¿cuáles son los puestos que se van a elegir ahora en toda la provincia, en el municipio, en el país? ¿Y los candidatos principales que hay a nivel nacional? Bueno, por ejemplo, a nivel de municipio, los municipios se va a elegir un presidente, un secretario general. Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Macorí, como municipio de mayor población, se van a elegir cinco vicepresidentes y cinco subsecretarios, que van a completar una elección de doce personas que se van a elegir, doce dirigentes en este proceso. Luego ya los demás cargos serán después, hay un mecanismo ya establecido en el partido para realmente asignar esos cargos en base a una asamblea y también en base a los mismos resultados electorales, porque lo que se trata es de que no quede nadie fuera del partido, que luego que pase el proceso todo esté muy integrado. Ya luego de esta conversación, tengo necesariamente que preguntarte, ¿cuántos inscritos van a participar el 18 de marzo? Mira, la provincia de Duarte, nosotros tenemos alrededor de entre 17 mil, básicamente habría que ver cuando venga ahora ya la parte final, porque a veces en las inscripciones se cometen algunos errores, que es natural, por ejemplo hay gente que usted lo inscribe y quizá va a otro compañero y va y lo inscribe también y firma, o sea, puede pasar eso, son casos menores, muy pequeños, pero pueden pasar eso, algunos errores. Se logró ampliar el plazo para ustedes poder inscribir, porque se dio un caso que aquí se ha debatido, el amigo y ex colega nuestro, Julio Lizardo, en una especie de expresión sincera, se habían inscrito 5 mil, no que... 400 tantos, 5 mil 400. Y que realmente dio al interés de un dirigente de larga data como es el gallego, puesto que mencionó su nombre y dijo que intentó limitarle para que no se dijera el número real. Y eso trajo un conflicto que el gallego vino aquí. ¿Qué fue lo que... ¿Cómo se sublumbra esa situación? Porque parece ser que esos 17 mil no van a aparecer. No, esos 17 mil aparecen. Es que el 17 en la provincia. Eso en la provincia, pero además de eso, algunos interpretan municipios y depende, algunos le suman los distritos municipales, eso es un asunto de interpretación. Pero lo que nosotros debemos reconocer es que en apenas dos semanas y días, casi tres semanas, nosotros inscribir esa cantidad en la provincia realmente fue una proeza. Y hay que reconocer además que esas inscripciones fueron para el liderazgo del partido. Pero ese conflicto no afecta a la imagen de transparencia de su partido y de la organización del evento. No, claro, bajo ningún concepto de lo contrario. Realmente nosotros debemos sentirnos realmente satisfechos, contentos y orgullosos de que en tan poco tiempo se hayan inscrito tantas personas. Yo me refiero al conflicto entre Logas y el gallego. Estoy dando los apodos, de todo el mundo lo conoce, Julio César Lizardo y el señor gallego. Ese conflicto de desinformación, de uno que orientar supuestamente a decir que son más y no decir la realidad. No, porque eso es un asunto... Afecta al proceso en materia de transparencia. No, no, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Es un asunto de cifra, de interpretación, como le expliqué, asunto de municipios, de sumar los distritos, la provincia, bajo ningún concepto, eso son interpretaciones personales, no afecta en lo más mínimo. Y todos los compañeros están inscritos, sin ningún problema. Hay intereses en que el 18 de marzo haya problemas en la convención del PRM. ¿Cuáles son las condiciones que hay dadas para eso? No, hay que no puede haber ningún problema, porque esto es realmente un proceso transparente, limpio, un proceso que no tiene ninguna dificultad, un proceso donde los compañeros hubo un proceso... Primero, fíjense cómo fueron por etapas. Primero fue lo que le llaman el preco. ¿Qué fue el preco? El preco fue realmente una reconfirmación del liderazgo del partido. Por ejemplo, ¿qué fue el preco aquí en San Francisco, en el municipio de Macorís? Eso fue realmente que vino una verificación, que todos teníamos que verificarnos y firmar lo que era la dirección ejecutiva, dirección del partido a nivel de municipio. Ese proceso vino aquí, la dirección ejecutiva del partido tiene aquí 40 y pico de miembros, esos compañeros firmaron todo, ratificaron que son miembros, eso vino un listado de Santo Domingo, que son miembros de ese organismo. Luego vino entonces... pero cada zona hizo ese proceso, y cada distrito de la provincia. Luego vino realmente el proceso que llaman el PREMIR. El PREMIR es un proceso para inscribir la militancia. Y una verificación... bueno, hay todos... Porque, fíjense que lo que se buscaba en este proceso, que nadie, por el simple hecho de venir del viejo partido, o del PRD, para que era aquel, del PRD, que tuviera inscrito, no podíamos tampoco dejarlo ahí, porque puede ser que ese compañero, en algunos casos, se haya quedado en su PRD. Y puede trastornar. Y podía entonces decir, no, pero mira, me están inscribiendo, y no, no. Entonces, se hizo una rectificación, una evaluación, los compañeros se inscribieron prácticamente de nuevo. Señor, arrancamos de cero. Ahí se inscribió cada compañero, y ahí se verificó. Entonces, eso fue con copia de cédula, incluso con un desprendible. O sea, todo realmente increíble, como si fuera un proceso que nunca yo lo había visto, oiga, en ningún partido político en la República Dominicana, y yo he visto muchos procesos extremos. Le hemos reconocido que ustedes están dando un paso importante, cuando están intentando aperturarla, o cerrarla. No, 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 claro, claro que sí. Olmedo, se hace necesario consultar con usted. Ya que usted está optando por venir a lo municipal, usted tiene una situación de una alcaldía que ganó su partido, pero con un alcalde que dice tener una popularidad que superó al partido, y que a la vez hemos visto que no tiene conexión con su partido, a pesar de las situaciones en las que se ha visto envuelto. ¿Cómo usted relaciona su candidatura y su proyección cuando esté en ejercicio de esta alcaldía, que siendo del PRM, no está conectada con el partido? Porque va a las actividades de Hipólito, pero a la de Luis Abinader. No, mira, bueno, realmente, mira, eso de la popularidad del compañero Álex Díaz, eso no tiene ninguna contradicción con el partido, porque simplemente se han juntado las estructuras del partido, la fortaleza del partido con la popularidad de Álex, y eso fue lo que pasó en el proceso electoral pasado. ¿Quiénes ganaron la alcaldía de San Francisco de Macorís, que lo debo decir con mucha responsabilidad, la ganó el PRM con su candidato Álex Díaz? Y ahí se sumaron las dos, realmente, yo diría los dos ingredientes, bueno, la fortaleza del partido, que nosotros tenemos una gran responsabilidad en su formación, y el liderazgo, como es lógico, y cada candidatura está combinada, el liderazgo personal, del incumbente que tenga la propuesta, conjuntamente ya con el partido en tal, eso pasa en todos los partidos y en todos los candidatos. Ahora, ya lo que es la ejecución del compañero Álex Díaz, mira, las ejecuciones no se pueden evaluar en lo inmediato, las ejecuciones hay que evaluarlas con el tiempo, yo diría que la gestión de Álex Díaz, él está tomando una serie de medidas, acciones en su ejecutoria municipal, que yo, que la población lo va a evaluar realmente, en su verdadero, en su momento determinado, en un momento determinado. En principio, por ejemplo, ese operativo que Álex Díaz tiene, de quitar los letreros, en base a un mandato de la ley, la ley de contaminación ambiental, o sea que, en su momento, yo vi a todo el mundo opuesto a esa medida, sin embargo, después vi que realmente la población ha ido cambiando, yo he visto comerciantes, todos los comercios organizados, San Francisco de Macorís, pero ¿por qué? Porque hemos llegado, señores, todas las ciudades del mundo, están organizadas, y usted va, por ejemplo, a Bogotá, y tú te vas a Madrid, y cualquier ciudad de esta, ¿verdad?, que ya tiene, que podemos tomarla como referente, y realmente, eso de esos letreros colocados transversal a las vías, a las calles, eso no existe. Diputado, sin embargo, es importante escuchar sus opiniones, pero sin embargo, en la cuestión de la pregunta de Francis, se debe mucho más, y quiero enfatizar, a escuchar de un colega suyo también, de Franklin Romero, que es el actual alcalde, está dividido, está divorciado totalmente de los alineamientos del partido, del PRM, que trabaja solo, que no representa al PRM, entonces hemos visto esos conflictos, esos pronunciamientos en los medios de comunicación, deja mucho que decir. Bueno, realmente, mira, yo creo que eso son interpretaciones. De Franklin. Bueno, de la población, y además de algunos medios, y demás, mira, yo estaba, por ejemplo, yo vi ayer, un Twitter de este señor, de Domingo Jiménez, Domingo Jiménez, un dirigente del PLD, que incluso, estuvo dirigiendo, la cuestión de los medios, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con, los fondos de los medios. Los fondos de los medios. Domingo Jiménez decía, haciéndole pregunta, al presidente de la república, que por qué, él estaba golpeando el partido. Si tú le haces la pregunta, por ejemplo, Franklin tiene razón. Bueno, para Ucline Gutiérrez Félix, tú le haces la pregunta, ¿qué va a decir Gutiérrez Félix? Que no es verdad. O sea, yo lo que creo es, que ha sido, lo han querido terribensar, esa parte. Franklin lo que ha reclamado, es espacio para los compañeros. Todos entendemos, que realmente, en el ayuntamiento, es difícil realmente, colocar a todos los clientes. Sin embargo, Franklin realmente, y el compañero Ale, son grandes amigos, y después de eso mismo, que se ha estado hablando en la presa, yo mismo he estado junto con ellos, compartiendo con ellos, y ahí no hay, son interpretaciones. Ya la música nos dice, que el tiempo se cumple. Ustedes me dieron poco tiempo. El pueblo dice, el pueblo dice afuera, que el PRM, que el PRM, no está haciendo oposición. Después que pasen estos casos, de nuevos dirigentes, ¿usted cree que puede haber oposición real? Cuando un partido, está en un proceso, como está ahora, donde sus dirigentes, lo que están buscando espacios, para ocupar posiciones, es lógico, que el trabajo esté concentrado, en la parte interna del partido. Después que este partido, realmente, ya salga de este proceso, y culmine, el próximo 16, perdón, 18 de marzo, como dijo Raquel, y como está contemplado, la convención interna, nuestra. Entonces, ya el partido, va a entrar en un proceso, viene un congreso, vienen talleres, seminarios, va a definir una línea, realmente de oposición, una línea siempre constructiva, porque, ¿qué es lo que nosotros, realmente nos proponemos? Amigos televidentes, nosotros proponemos, es convertir el PRM, del principal partido de la oposición, en el partido de gobierno, partido del 20, 30 segundos. Nosotros tenemos que no podemos ser alegres, tampoco, por la oposición, nosotros tenemos que ser el gobierno, en el 20, y queremos ser responsable. ¿Por qué un PRMista, debe votar por usted, y no por el doctor Almanz? Bueno, porque nosotros realmente, tenemos una propuesta, realmente, que va acorde con lo que el PRM, necesita en estos tiempos, porque nosotros hemos dejado una impronta, en la construcción de este partido, porque nosotros somos solidarios, con los compañeros, porque nosotros vamos a modernizar, el partido San Francisco de Macorís, porque vamos a conectar, nuestro partido, con la fuerza viva, San Francisco de Macorís, y nosotros realmente somos, la expresión en una de la base, de nuestro partido, aquí en San Francisco de Macorís. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. El diputado aspira a presidir, el partido a nivel municipal, a casa, Francisco de Macorís, próximo 18 de marzo. Nos vamos a una pausa, retornamos con más, aquí en la mañana. Ahora en Alaber, cada vez que aumentas, tu promedio de ahorro mensual, ganas con sociales, que puedes cambiar por, en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares, y por minutos o data, para tu celular, porque ahorrar, tiene su punto, con Al ahorro de Alaber, para más información, llama, sin cargos, 1-809-212-144, o nuestras redes, Alaber RD. Alaber, asociados con el servicio. Por un pueblo libre y soberano, vuelve la semana de la independencia, a Supermercado Palmares. Del 23 al 27 de febrero, aprovecha, vegetales a mitad de precio, frutas, carnes, embutidos, quesos, quesos, panes, y pastas alimenticias, al costo. Además, cristalería, hogar, y juguetes, de nuestra importación, con un 35% de descuento. Del 23 al 27 de febrero, Semana de la Independencia, en Supermercado Palmares. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi, y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios, que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo en frente de la piscina del complejo, y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Centum International, Quality Era, y al BID, por reconocer internacionalmente, la calidad y tecnología de Agua Rosa, por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando, por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. DepilAid es la única franquicia exclusiva en depilación láser. Estamos ubicados en Unicentro Plaza, y Bella Piazza en Santo Domingo, Bella Terra Mall en Santiago, y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís. En un ambiente cómodo, nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita. Con la más reciente tecnología americana y europea, experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser. Venga DepilAid y olvídate de hacer pilas. DepilAid, expertos en depilación láser permanente. Visítanos en Unicentro Plaza, con el teléfono 809-567-1707, Bella Piazza en Santo Domingo, teléfono 809-533-0994, Bella Terra Mall, Santiago, 809-226-1777, y Plaza Aida América, en San Francisco de Macorís, 809-588-0232. DepilAid, expertos en depilación láser permanente. Gracias por permanecer con nosotros. El diputado quería más tiempo. Tendrá que volver, diputado Almedo. Nosotros lo recibimos con mucho cariño. Así es. Bienvenido, Hidalgo de Villa Olímpica, escribe en el WhatsApp. Dice, hola, esta justicia debiera cambiarle el nombre. El caso de Wilton Guerrero, que sí defamó contra el expresidente Mejía, no pasó nada. Solo le aconsejaron que le pidiera disculpas a Mejía. Así están las cosas en este país. Él pierde la credibilidad, que debe ser lo más doloroso para un ser humano consciente. Manolo Geralino nos da los buenos días. Dice que las sillas sean de hierro, que las sillas sean de hierro en las elecciones del PRM. Manolo, pues Dios. Manolo. Ahí no se va a romper una silla de esa percepción. En la del PLD, Manolo, hay que ir con chaleco británico. Con antibalas. Antibala. Hay que ir matantre. Señor, esto es vergonzoso lo partido aquí en este país. El número que termina es 6297. No hay régimen de consecuencias porque la institucionalidad, esto fomenta un posible enfrentamiento civil desde mi punto de vista. Estos gobiernos del PLD han fomentado la descomposición social que hoy tenemos, donde la corrupción no tiene paragón, hasta nombran personas judíces como funcionarios. Bueno. Y tan fácil que él investigará una persona. Mira, hay algo que entendemos. Su historial. Y yo trataré de darle pincelada cuando me corresponda. Sí, para mañana porque no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo, pero es la carta pastoral. La carta pastoral, correcto. De los obispos emitieron ayer. Y hacen énfasis en la Eucaristía como mecanismo de encuentro, como mecanismo de congregación, como mecanismo de encontrarse con el Todopoderoso. Nos mandan a revivir los valores. Y que hace revivir, picar los valores. Y plantea una serie de principios constitucionales de cumplimiento por parte de la sociedad. Y a la vez trata de la mujer los afanes, logros y oportunidades. Y aún las faltas que tiene este sector de la población dominicana de atención. En fin, creo que es válido que le demos una pincelada, aunque dejaron de lado la situación por la que atraviesa la nación dominicana respecto a la migración incesante y al mecanismo errado que ha utilizado el gobierno de la república en este tema. Ya estaremos dando pinceladas. Así es, porque es un tema que hay que dedicarle su tiempo, esa carta pastoral, como es costumbre, para el 27 de febrero. Siempre la iglesia y los obispos, a través de los obispos, la emiten. Tenemos una denuncia que vamos a presentar a continuación. Y una carta muy irresponsable. Sí, 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 como siempre hace la iglesia. Vamos a recibir esta denuncia que hacen moradores del sector Cristo Rey en Tinaris. Vamos a escucharle de qué se trata. Adelante. Vivimos en esta comunidad y tenemos un vecino llamado Guillermo. Que viene y nos tira toda la basura en este solar. También nos pone gallinanza. Ande eso huele muy mal. Ande hay gente enferma, mujeres, niños y todo. Entonces esto no está supuesto. Porque esta comunidad no está vacía. Tiene muchos habitantes. Todo, todo el que se sienta humano. Porque nada más no tiene que ser una gente con rango. Policía nacional, defensa civil. A todo ser humano que afecte una cosa así debe apoyarnos. Porque necesitamos del auxilio de todo para poder ejecutar con esta situación. Y la única que no le tiene miedo ni a Guillermo. Porque ahí dice que es el diablo. Y yo le digo a él que yo soy la diablo. Le cogí video ahí, echando toda la gallinaza. Ahí se aprovecha sábado y domingo. Porque el medio ambiente está cerrado. Ahí le tengo en el teléfono todos los videos de él. Entonces, como yo vivo ahí, yo le dije a él que ni quería esa barrica. Como yo no quiero ese basudero, la que me afecta a mí ese bajo es a mí. Y yo estoy enferma. Yo soy una mujer enferma. Y en una me le voy a estrellar. O me mate a mí o me mato yo a él. Vivimos en esta comunidad. No hay que llegar al extremo. Por eso debemos dialogar. Yo sé la dignación que ellos están sintiendo. Porque la gallinaza no es más que estiércol de gallina con paja de arroz. De meses a día. Y cuando eso se moja, señores, eso hiede a remolio. Es sencillito lo que tú has planteado. La decrición. Hay una solución. Hay una solución. Los microorganismos eficaces se le aplican arriba. Y eso más los olores se quitan. Así que Guillermo, llame a Julio para que compre eso. Llame a Elía para que compre eso. No, Guillermo debe respetar a los vecinos. El hecho de que usted sea propietario de un predio. No le da derecho a usted a hacer lo que le venga en gana. Tiene que mantener una cordura entre los vecinos. Con la comunidad, entre los vecinos. Así es. Ahí están las personas que hablaron. Son reconocidas de allá. De un sector muy famoso. Sector Cristo Rey en Tenares. Donde vive mucha gente muy pobre también. Pero hay otras que ya han cambiado su forma de vida. En clase media. Importantísimo. Y sobre todo gente responsable. Miembros de diferentes instituciones de servicio. Allá en Tenares. Así que hay que escuchar esa denuncia. Buscar la solución y no debe llegar por ninguna razón a la violencia. Así que por ninguna razón. Que media todo el que tenga que mediar ahí. Contra Guillermo y la comunidad. Mis señores, se nos acaba el tiempo por hoy. Y Dios quiere estaremos de regreso mañana. Gracias por su fidelidad, por su compañía. Buenos días. De mañana. De mañana.